Tú eres distinta a todas las del barrio Para mí, la princesa de la población Eres hermosa como una perla No debes pasar hambre, no debes de sufrir Y mientras dejo tu trenza Imagino cuando crezcas Verás cómo vas a brotar Serás la flor más bella Cuando te miro, mi reina Cuando te escucho cantar Yo sé, una estrella serás la que más va a brillar Tú no vas a cantar Como esta vieja Que dejó de cantar por un amor Debes ser libre Salirte de esta mierda No haga caso en lo que diga No quieren que florezca Y mientras dejo tu trenza Imagino cuando crezcas Verás Verás cómo vas a brotar Serás la flor más bella Cuando te miro, mi reina Cuando te miro, mi reina Cuando te escucho cantar Yo sé, una estrella será la que más va a brillar Yo sé, una estrella será la que más va a brillar Yo sé, una estrella será la que más va a brillar Muchas gracias